En los últimos meses durante todo este año hemos hablado de cómo está evolucionando el consumo y bueno, el golpe que ha tenido justamente el consumo en lo que tiene que ver también y emparentado con la inflación que viene sufriendo la Argentina. Y dentro del consumo hay varias aristas para poder analizar. Una de ellas tiene que ver con las diferentes formas de pago que también obviamente está vinculado a la evolución de la tecnología. Algo de lo que venimos hablando en los últimos años y cómo también la tecnología se mete de lleno en la forma de pagar que tienen todos los consumidores y uno lo va viendo en el día a día como prácticas que a lo mejor se va adelante hasta hace algunos años. Bueno, se van dejando de lado. Y nos pareció interesante poder hablar con un especialista, alguien que conoce de toda esta temática para que nos cuente un poco en qué lugar está parado la Argentina en lo que tiene que ver en las formas de pago. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea. Él es Juan Stadler, es vicepresidente comercial de WorldPay Latam y ya lo estamos saludando. Juan, yo soy Gustavo Grimelli, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado y un placer. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien, todo en orden, por suerte. Ahí estaba escuchando la introducción. Te cuento que en WorldPay este año lanzamos la novena edición del reporte global de medios de pago que indica las principales tendencias de cómo la gente paga y los distintos medios de pago que los comercios aceptan. Es interesante, es un reporte hecho en 40 países que cuentan con el 80% del PIB mundial. Así que este día es muy completo. Bueno, digo, es interesante porque ahí podemos saber bien cómo está parada la Argentina en relación a otros países del mundo. Yo estuve viendo el informe que ya ha sido difundido hace algunos días y realmente en algunos aspectos, Argentina a nivel regional parecería ser como que tiene una evolución interesante incluso comparado con países como Brasil que sabemos es un mercado muchísimo más grande. Digo, está bastante bien posicionada la Argentina en ese sentido. Exacto, sí, nos permite ver dónde estamos y un poco de hacia dónde vamos porque también hay tendencias, digamos, de quizás cómo se van dando las cosas en los distintos lugares del mundo y siempre están los que siguen un poco las tendencias de Estados Unidos o lo que ocurre en Europa. Como bien decís, Argentina está liderando lo que es la adopción de billeteras electrónicas y duplicando el uso respecto del Brasil, que siempre es una referencia por tamaño del mercado y también por la madurez que tiene su comercio electrónico. Así que diría que se destaca ese dato dentro de lo que es el reporte para Argentina. Siempre hablando de, bueno, ha tenido muchas opciones en el punto de venta y en el comercio electrónico para el punto de venta el efectivo sigue siendo el líder, pero también es interesante ver de acá tres años, es decir, hasta el 2017, cómo empieza a caer el uso de efectivo y cómo le gana mercado el uso de las luces de las electrónicas. Y hay algunos factores, pensando, después vamos a hablar un poco también del efectivo, que también ahí entiendo que hay factores quizás externos que impactan también en ese tipo de evolución. Digo, en el caso de las billeteras electrónicas y el comercio electrónico, ¿qué importancia tuvo lo que tuvo que ver justamente con la pandemia para este desarrollo, para esta aceleración de la adopción de este tipo de herramientas? Sí, yo creo que es un... ¿por qué prolifera el éxito de las licenciadas? Diría que es multicausal. Sin duda, la pandemia aceleró el proceso en varios años. La gente no quería tocar efectivo con un tema de higiene y eso hizo que, primero, la gente compre mucho por internet y, segundo, usar la billetera electrónica. Pero también hubo otros factores que ayudaron mucho. Uno es la posibilidad de crear las billeteras, de que tu dinero que está, tu saldo en cuenta rinda beneficios o ganancias. Creo que eso es uno. Después, hay muchas promociones por usar billeteras electrónicas hacia el usuario. Y también la usabilidad. Yo creo que es un tema práctico hoy de que facilita mucho. Inclusive, te volvías a billeter en tu casa y con el teléfono durante el día te arreglas perfectamente. De hecho, hay un estudio que dice que todo el mundo está a las 24 horas, no más de dos metros de su teléfono. Hoy es algo que llevamos constantemente encima. Por otro lado, creo que también favoreció el hecho de que grandes jugadores se metan en el seguimiento de billeteras electrónicas. Si vos estudias un poco cuáles son las billeteras electrónicas, por un lado tenés, jugando ahí los sectores como grandes retailers, después tenés las compañías telefónicas y después tenés los bancos. Entonces, son todas industrias muy grandes y que tienen muchísimos usuarios. Entonces, también facilita que puedan empujar eso en su base de clientes. Y hablaba un poco de otros factores macro. Me imagino que también el tema de la inflación y la gran cantidad de billetes que hubo circulando, ahora hay mucho menos. Pero eso también, de alguna manera, está llevando a la gente a utilizar más los medios virtuales para no tener tanto billete encima. Hoy sabemos que ir a hacer una compra en un supermercado implica, a lo mejor una pequeña compra, 10.000 pesos, 9.000 pesos. Y digo, para no llevar ese dinero también, ¿eso de alguna manera impacta positivamente en lo que tiene que ver con los medios de pago virtuales? Sí, yo creo que sí. Es difícil cuantificar cuánto tiene que ver con la inflación, pero indudablemente hay una parte que habla de eso. Para ambos lados, ¿no? Para el usuario es poco conveniente manejarse con efectivo todo el día o tener efectivo para las próximas 48 horas. Pero también lo es para el comercio. Para el comercio. Manejar efectivo para un comercio también es un costo. Primero, tenés un tema de inseguridad. Tenés el costo de ir a depositando los fondos al banco, o al cajero todos los días, de tener efectivo en el comercio. Que también la inflación hacia el comercio también impacta. Entonces, yo creo que sí. En algún punto, eso es más conveniente los medios de pago virtuales. Y después, mucha opción. Por ahora es cierto que todavía en los locales comerciales, digo, en los puntos de venta se sigue utilizando mucho el efectivo. Eso es cierto también. Aunque ustedes, digo, están viendo un retroceso en ese sentido. Se sigue usando, es verdad. De hecho, todavía hay muchos comercios que vas y te dicen si pagás en efectivo, te da un descalzo de esfuerzo. Eso no ayuda. Por el otro lado, tenés lo que vos decís. Es difícil, porque de pronto tenés que pagar algo de 40.000 pesos y tenés que estar con un montón de dinero encima. Sí, sí, claro, claro, claro. Pasa mucho en los restaurantes esos que te dicen, bueno, si pagás en efectivo. Pero claro, ir a comer afuera es llevar mucho dinero en la billetera y a veces es difícil llevar todo ese dinero. Hay gente que no lo quiere llevar por una cuestión de comodidad incluso. Sin duda, si querés la contracara de eso, que lo estuve viendo en las últimas semanas, ya hay muchos restaurantes donde, por ejemplo, el mozo que acepta la propina a través de una cuenta electrónica. Sí, es cierto. El que yo no veía en otros países de la región, de pronto en Brasil, hay un medio que se llama PIX, de transferencias bancarias, donde apuntas un QR y le depositas al mozo directamente la propina. Eso lo empecé a ver acá, mozos que son los que dicen, es mixtlas. También porque hay un segmento de un rango de edad más joven donde no son muy propensos a adoptar efectivos. Claro, claro, claro. Sí, también tiene que ver un poco con el rango etario. Total. Lo interesante, perdón, te iba a agregar más el rango etario, interesante también que el uso de las necesidades electrónicas es muy transversal socioeconómicamente. Y eso creo que tiene que ver también con la adopción en Argentina. Tanto la distribución geográfica, o sea, es un medio de pago federal, de salir de Buenos Aires, y también se usa cada SNAP, la conectividad ayuda mucho a eso, la cantidad de teléfonos celulares que tienen los argentinos, rápido para cápita, es muy buena. Y el uso de billeteras lo ves en cualquier segmento socioeconómico. Lo que te quería preguntar tiene que ver con la forma en que los argentinos comienzan a moverse con las billeteras digitales. ¿Qué es lo que se utiliza más en ese sentido cuando uno usa la billetera digital? ¿La transferencia, el pago con tarjeta de crédito, el pago con tarjeta de débito? ¿Qué es lo que ven ustedes en ese sentido? Sí, interesante la pregunta. Hay mucho que va asociado a transferencias entre bancos dentro de la billetera, lo que se llama cuenta a cuenta. En ese sentido, y va un poco a lo que me preguntabas al principio, que en Alba Sentida también está muy bien tecnológicamente. No sé si te acordaste hace algunos años, vos hacías una transferencia de un banco a otro, y eso tenía costo, y además lo veía hasta el siguiente día. Sí, sí, claro. Hoy es inmediato y sin costo. Cosa que no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos, si tiene una transferencia de un banco a otro, te sale de pronto 25 dólares, y no es en línea, no es en tiempo real. Con lo cual, eso también ayudó mucho a las transferencias entre cuentas. El uso del alias también lo hizo más simple. Y volviendo a lo anterior, sí es cierto que dentro de la billetera electrónica también están las tarjetas de crédito y débito. Entonces, cuando hablamos de que la adopción de billeteras electrónicas es mayor, ahí adentro también están las tarjetas de crédito y débito, que también se ven se ven beneficiadas y su uso crece. Con lo cual, hacia adelante lo que vemos es que el uso del efectivo cae en detrimento de estas tarjetas de crédito, débito y billetes electrónicas. Hay un punto interesante que ustedes tratan en el informe que tiene que ver con los pagos a cuenta, algo que se da en otros países, esto de llevar la mercadería y pagar después. Eso en Argentina no, no está tan popularizado, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? Claro, eso surgió en Estados Unidos y en Europa lo que se llama Buy Now Pay Later, como comprar ahora y pagar después. Pasa que en Latinoamérica siempre hubo mucha adopción de cuotas, que no existía, por otro lado, ni en Estados Unidos ni en Europa. Entonces, por el momento esto no está teniendo una adopción o un crecimiento un crecimiento grande. La gente está muy acostumbrada directamente, si quiere financiar su compra, a pagarlo en cuotas. Perfecto. La opción esta de Buy Now Pay Later es que vos compras y después pactas la financiación. Y hablando de eso, de pago, financiación, ¿qué es lo que estás viendo para los próximos meses, teniendo en cuenta, bueno, que ya se están empezando a dar algunos créditos, las tasas se están bajando, están apareciendo algunas cuotas también sin interés? Digo, vos creés que esto en cuanto a las formas de pago y a las cuotas y demás, se va a empezar a regularizar? ¿Qué es lo que ven ustedes desde la empresa? Sí, en la medida que baje la tasa de interés, eso ayuda a la financiación, a que vuelvan las tasas sin interés, inclusive promociones bancarias para sus tarjetas. el gobierno acaba de renovar el programa de cuota simple, que es lo que se conoció como ahora 12, ahora se llama cuota simple, y se volvió a renovar para determinadas industrias, con lo cual sigue habiendo financiación y sí, ojalá que con las bajas de tasas se solidifique la financiación con tarjetas. Eso ayuda muy bien. Digo, justamente esta semana estoy pensando que es una semana interesante para todo lo que tiene que ver con la industria de ustedes, porque se va a dar el hot sale y bueno, siempre esos días de compras masivas en comercio electrónico son importantes para la industria. Son importantes, la gente anticipa muchos consumos, es sensible la demanda a este tipo de acciones y promociones y también sirven mucho para que gente que nunca compró en comercio electrónico lo haga por primera vez. En alguna medida son educativas para que la gente se vuelque al comercio electrónico y una vez que compran una vez pierden un poco el miedo también del caude de poner una tarjeta de crédito y vuelven a comprar. Entonces, eso es muy importante a nivel de uso. Digo, es un buen termómetro para saber un poco cómo se va dando el consumo, ¿no? Digo, si bien es cierto que es solamente en comercio electrónico, bueno, también, digo, es una variable a tener en cuenta. Totalmente, sin duda. Habrá que, ya una vez pasado, hacer las comparativas contra el año anterior. Seguramente. Juan, te agradezco muchísimo el contacto, te mandamos un saludo y seguramente en algún otro momento vamos a volver a charlar. Muchas gracias. Excelente, un placer, Gustavo, un abrazo. Un saludo. Fue Juan Stadler, vicepresidente comercial de WorldPay, Latam.